En tu juventud no servías para nada, suspendías el recreo y de noche te drogabas. Te metiste a Don Géz para calmar tu violencia, contra emigrantes y maricas nunca más le vendría. Pero un día, por suerte, tu madre se murió, tu padre te abandonó y de ti se desprendió. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. Siempre te gustó de agarrar maricas y amigrantes, ahora cobras por detenernos rompiéndoles la cabeza. Eres tan ignorante que no sirves para brillar y te metieron al aguacó como perros arroz o más. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. Ahora te pagan por reprimir los mismos que te van a robar. Y tú eres tan tonto que no llegas ni a pensar que eres la puta del Estado. Y te utilizas para callar a la clase obrera que pelea por su dignidad. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. Siendo un desecho social, solo puedes aspirar a Policía Nacional. 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Aquí hacienda justicia, porque su puta la importanza quiere cortarme la lengua. ¡Ascón, hijo de puta! Amén.